Ella de La Habana, ella de La Habana, ella de La Habana Vaya conmigo, fuma y jala Ella de La Habana, ella de La Habana, ella de La Habana Vaya conmigo, fuma y jala No crean lo que dicen de mí, que voy haciendo loco por ahí Y quiero que sepas que no así, esta es mi forma de vivir No crean lo que dicen de mí, que voy haciendo loco por ahí Y quiero que sepas que no así, esta es mi forma de vivir Te la pongo cantando, bailando, a la gala le estamos llegando Sabes que llegó el dueño del mambo, del mambo salsero Ay pero bueno, yo no me meto en nada ajeno Me gusta estar en mi terreno, pa' que la gente vea como sueno Y a los envidiosos de hablo con los suelos Llegan los federales, en esto no hay quien me pare Como yo no hay dos iguales, si no pregúntale esto amiga Ella primo se sabe la clave, dale, dale, dale un dale Ya no tengo freno, que vamos dale Ya la cinco eso es mera, que llego yo otra vez nuevo de estreno Y si tenemos el control porque podemos Porque a la pista ya la baby le metemos Y andale, ya no me acuerdo lo de ayer Borré tu número, tu foto y mi caché Tu recuerdo lo olvidé, y pa'l carajo te baté Pero que tus caderas me seducen mujer, por dios bendito Y esta seguro soy el único que ha visto que se ponga cuatro patas Y ese culito, ey, sabe que soy tu favorito No creas lo que dicen de mi, que voy haciendo loco por ahí Y quiero que sepas que no así, esta es mi forma de vi No creas lo que dicen de mi, que voy haciendo loco por ahí Y quiero que sepas que no así, esta es mi forma de vi Te la pongo cantando, bailando A la guía le le estamos llegando Sabes que llegó el dueño del mambo Del mambo salsero Ay pero bueno, yo no me meto en nada ajeno Me gusta estar en mi terreno Pa' que la gente vea como sueno Y a los envidiosos, déjalo por los suelos Y andale, ya no recuerdo lo de ayer Borré tu número, tu foto y mi caché Tu recuerdo lo olvidé, y pa'l carajo te boté Y andale, ya no me acuerdo lo de ayer Borré tu número, tu foto y mi caché Tu recuerdo lo olvidé, y pa'l carajo te boté